Hola que tal amigos, yo soy Jan Filim Mercado y en este video vamos a hacer un recorrido desde Bachue hasta el Aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia Bueno, nos estamos alistando y en este momento como dijimos vamos a recorrer desde Bachue hasta el Aeropuerto El Dorado en A26 en Bogotá, Colombia Bueno amiguitos, con el recorrido que vamos a hacer va a estar bien chévere, los invito a que los que están en otras ciudades y quieren conocer el Aeropuerto El Dorado de Bogotá Pueden ir en avión, no sé, desde Barranquilla, Bucalamanga y llegar a su destino del Aeropuerto El Dorado como te comenté anteriormente Y pues estoy emocionado por hacer este recorrido, así que vamos a darle Bueno ya estamos afuera, entonces ya vamos a buscar la bicicleta y a empezar el recorrido desde aquí hasta el Aeropuerto El Dorado Diría yo que vamos a hacerlo desde el Portal de la 80 hasta el Aeropuerto El Dorado Esto que estamos viendo acá es la Plaza de Mercados de la Iglesia de Bachue Es una plaza de mercado provisional que se organiza todos los domingos Aquí en la iglesia se organizan las misas en los orianos respectivos ¡Gracias! ¡Gracias! Te invito a apoyar a los comerciantes Entonces cuando vengas a la Iglesia de Bachue puedes comprar sus productos Acá puedes encontrar frutas, verduras, hortalizas, obleas, unuelos, pescado, lechona, carne, entre otros No olvides de venir a la Iglesia de Bachue a venir a comprar los domingos acá Recuerda seguirme en todas mis redes sociales como arroba ya mercado 2009 ¡Gracias! 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 En este momento estamos ubicados en Bochica, Río Residencial ¡Gracias! 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 Hola, estoy en el Centro Comercial Portal de la 80 Para dar el recorrido en bicicli me prestan a la bicicleta número 58 ¡Gracias! 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 Hoy vamos a iniciar la aventura desde aquí en el Portal de la 80 hasta el Aeropuerto El Dorado A continuación voy a presentar a Fabián que se encarga de prestar las bicicletas aquí en el Portal Fabián, cuéntanos qué es Biciclic y cómo funciona Bueno, Filipe, Biciclic, convenio con los centros comerciales, presta bicicletas gratis Para la mejor movilidad de las personas tratamos de que la gente conozca mejor este servicio y pueda darle un buen uso ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué requisitos? Debe estar previamente registrado el programa de Biciclic Eso lo puede hacer directamente con los operarios trayéndole el documento de identidad y un recibo público donde actualmente reciba ¿En qué horario funciona? Estamos de martes a sábado entre las 9 de la mañana y las 5 de la tarde y domingos y festivos de las 8 de la mañana y las 2 de la tarde ¿Cuál es la recomendación para alquilar o prestar las bicicletas? Bueno, que les den un buen uso y que realmente las estén utilizando para hacer ejercicio o para poderse movilizar de una mejor manera por la ciudad ¿Cómo aparece Biciclic en redes sociales? Aparece como Biciclic Radio al Piso, página oficial Regala una invitación para las personas que puedan usar Biciclic la puedan usar para prestar bicicletas Bueno, bienvenidos a Biciclic los esperamos por aquí para que vengan a montar bicicleta y recuerden que todos son bienvenidos a Biciclic Y seguimos con la aventura Este es el portal del 80 del sistema Transmilenio ubicado en la localidad de Gativá en el todo occidente de Bogotá, Colombia y aquí detrás vemos algunas rutas que viajan desde Bogotá hacia Chiacota, Punza, Madrid y Mosquera Este es la turista a Medellín hacia allá queda el puente de Guaduay y seguimos con la aventura Biciclic llegó a Portal 80 en mayo del 2021 con el fin de garantizar la prestación de bicicletas a todos los usuarios para que puedan manejar la bicicleta en medio de ir al camino al trabajo en camino a la universidad o ir de paseo y aquí nos encontramos en la intercesión que va hacia el aeropuerto dorado Voy a utilizar la ciclo-ruta hasta la 26. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siguiendo la ruta, estamos en el 72 y allá queda el Centro Comercial Tiber Plaza. La ruta que vamos a utilizar es de hecho a la 26. Toda la 26 hasta llegar a la de los puertos dorados. Siguiendo con el recorrido, estoy en la intercesión. Que viene de la ciclo-ruta de la 80 con la 63. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno señores, llegamos a la 26. Hacia allá queda el aeropuerto dorado y aquí quedan pocas letras milenios de tu lado. Seguimos en la ciclo-ruta de la 26 y nos vemos en un tratico en el aeropuerto dorado. ¡Suscríbete al canal! 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 El monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón consiste en dos estatuas de bronce que representan a Isabel I de Castilla y a Cristóbal Colón. A lo largo del siglo XX, éstas han estado ubicadas en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, la capital de Colombia. En medio de las fuertes protestas contra el gobierno del entonces presidente Iván Duque, el Ministerio de Cultura decidió en junio de 2021 retirar sus pedestales, una estatua de Cristóbal Colón y una de las reinas Isabel la Católica que se encontraban en Bogotá cerca del aeropuerto internacional en Dorado. Pregunta frecuente número 1. ¿Qué es Avianca? Avianca es la helorina de bandera colombiana propiedad de la sociedad británica Avianca Group, fundada en 1919 bajo el nombre de SACTA. Avianca es la segunda helorina existente más antigua del mundo tras KLM, la cual fue fundada solo 58 días antes y la más antigua a nivel mundial con operaciones interrumpidas. Avianca es la helorina de la ciudad de Bogotá. Aquí detrás de mí puede ver un avión de la TAM y Avianca, están alistándolos para su próximo vuelo. Cuéntame si has podido viajar en aviones de la TAM o Avianca y de qué país eres. ¿Cuál ha sido tu mejor experiencia y tu peor experiencia? Y bueno, señores, llegamos al aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia y nos encontramos en el monumento de oración al proscrito. El se llama Rodrigo Arenas Betancourt, nació el 23 de octubre de 1919 en Uvital, área rural de Fredonia, en Antioquia, Colombia. Hijo de dos campesinos del lugar, José Dolores Arenas y Virginia Betancourt Restrepo, comienza su vocación de artista en el Instituto de Bellas Artes en Medellín en 1938, tiempo en el cual se desempeña como colaborador del mundialista Pedro Nel en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá desde 1939 hasta 1941. Su obra se caracteriza por representar personajes y episodios que reflejan la historia del pueblo, sus luchas, hazañas y el sentir americano y simboliza el renacimiento en el arte monumental en Colombia, una práctica tradicionalmente destinada a conmemorar y solemnizar la memoria de grandes personajes políticos. Algunos le llamaban el monumentalista por sus esculturas públicas de grandes dimensiones, por su expresividad y dinamismo. La mayoría de estas eran mandadas a hacer y fundir a Europa, acorde a sus canones y preceptos, y bajo la consideración de que allá se encontraban los mejores escultores. Con la escultura de tipo público he podido responder a dos grandes aspiraciones de mi vida, una la de comprobar que de alguna manera el arte tiene una función pública, y dos la de tratar de adaptar mi expresión artística a esa función pública, aseguró Rodrigo Arenas Bentancourt en una entrevista concedida en 1989. Su obra, la oración a proscrito, la figura femenina, representa un encuentro entre una divinidad y un ser humano, un encuentro que como el mismo nombre de la obra evidencia, es una invocación de perdón. Como representación de una divinidad, es de mayor tamaño que la figura masculina, está en posición pedestre, lleva en una de sus manos una llama, su cabello se encuentra ondeando en una misma dirección, su gesto es sereno y su cuerpo está vestido de diversas inscripciones. La figura masculina muestra a un ser orando como se evidencia en su postura corporal arrodillado, su cuerpo está totalmente desnudo y sus brazos extendidos fuertemente hacia atrás, hacia la figura femenina, en un gesto corporal dramático, en medio de sus piernas, está un fusil enterrado como símbolo de la guerra, de lo bélico, y en una actitud que evidencia el hecho de dejarlo. La pregunta frecuente número 2 ¿Qué es la TAM? La TAM Airlines es una aerolínea multinacional chilena formada por la función de las aerolíneas sudamericanas, LAM, TAM y sus filiales. Concele Santiago Chile, la aerolínea opera vuelos para pasajeros a países en América, el Caribe, Europa, África, Asia, Medio Oriente y Oceanía, llegando a un total de 136 destinos en 24 países. En carga, la aerolínea cierta 137 destinos en 18 países, con una plantilla conformada por 29.000 empleados y una flota de 302 aviones. Y para terminar, pregunta frecuente número 3 ¿Qué es el aeropuerto El Dorado? El aeropuerto internacional El Dorado Luis Carlos Galán Sarmiento, más conocido como el Aeropuerto del Dorado, es el principal aeropuerto de Colombia. Se encuentra localizado dentro de Bogotá, a unos 12 kilómetros al occidente del centro internacional de Bogotá, en las localidades de Engativá y Fontibón. El mismo ocupa un área aproximado de 6,9 kilómetros cuadrados. Es el primer aeropuerto de Latinoamérica en volumen de carga, el segundo aeropuerto más importante de América Latina en volumen de pasajeros, después del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y uno de los más importantes hubs de Sudamérica, debido a que posee una posición privilegiada y estratégica, dado que se encuentra en la parte media del continente americano, facilitando su comunicación con todos los continentes. El aeropuerto recibió su nombre en 1959, en memoria de la leyenda del Dorado. En 2012, se cambió su nombre en honor al político Luis Carlos Galán Sarmiento. Cuando llegues ahora al aeropuerto, puedes tomar taxis que te llevarán a tu destino en Bogotá. Antes de tomar un taxi, ten en cuenta los precios que hay a hoy en día. Recuerda que tu tarifa depende de la distancia que tienes que recoger el taxi. Y bueno, llegamos aquí al aeropuerto Dorado. Mi experiencia ha sido muy genial, porque me desconecté de la tecnología, y les traje este buen contenido y buen material, para que aprovechen y vengan al aeropuerto Dorado. No se les olvide que si quieren venir a viajar hacia una ciudad o a un país, este aeropuerto es para ti. Así que, los invito a que se suscriban a mi canal, dejen un like y pongan en los comentarios, cuéntame que otros videos turísticos les gustaría que traigan en este canal. Sígueme en todas las redes sociales como arroba ya mercado 2009, escuchan mis dos programas de radio virtuales, un café con Jan y un diario con Jan. Y visita mi blog, diario sobre la noticia de tecnología, un diario con Jan.wordpress.com Como siempre, gracias por ver este video, soy Jan Pili Mercado de Jan P. Comunica, y nos vemos, hasta la próxima.